Supongo que la semana pasada veríais en los medios de comunicación que el Ayuntamiento había aprobado un plan de empleo municipal llamado Integra para personas que están en exclusión o riesgo de estarlo, plan de empleo que se ha aprobado en conjunción con Sadeco, con la empresa municipal Sadeco. Decir que estamos muy contentos de que se haya aprobado este plan, que hemos trabajado mucho, muchísimo, tanto desde el área de servicios sociales como desde Sadeco para que este plan, que va a ayudar a 211 personas, que son los contratos que se van a hacer, sea realidad. Y por contaros un poquito de estos empleos, en qué consiste. Como antes decía, son 211 contratos de personas que van a trabajar durante cuatro meses en la empresa municipal Sadeco, cuyo objetivo no es solo que desempeñen un trabajo, sino también que adquieran formación y habilidades durante este periodo de tiempo. Además, decir que este plan de empleo lo hemos mejorado respecto al año anterior, lo hemos mejorado primero porque hay más presupuestos, aumentamos un 20% el dinero destinado para este plan, son 1.200.000 euros, con lo que también vamos a llegar a más personas porque seleccionaremos a personas que antes estaban excluidas de este tipo de planes. Hay un cupo específico para personas sin hogar y también estamos contentos porque los sueldos que van a cobrar estas personas son sueldos muy dignos porque cobran en función al convenio que tienen los trabajadores y las trabajadoras de Sadeco, que podemos sentirnos muy orgullosos de que este convenio es un buen convenio y las personas que están aquí trabajando tienen un buen sueldo, un sueldo digno, acorde a cómo se debe pagar desde los públicos, con dignidad.